Policía bonaerense rodeó la sede de Ate. Además, entraron a una asamblea en somisa. Esto fue lo que sucedió. Policía bonaerense rodeó a la sede de Ate. Esto fue lo que pasó. Estamos viendo lo que sucedió. Ate a la izquierda. Y a la somisa, la otra empresa, a la derecha. Son las dos imágenes. Esto fue lo que pasó. Entraron a una asamblea en somisa. Es la imagen de la derecha. Gabriel, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Esto es un... Yo te lo decía antes. Es una imagen alarmante. Porque hasta ahora Patisa Burri decía que había que manifestarse la veeda. Lo cual es una idioteza. Tampoco ya ni siquiera adentro de un lugar de trabajo. Que entre la policía, la infantería, adentro de un lugar de trabajo, es que esto es una dictadura. Los trabajadores se van a hacer una asamblea. Sí. No estaban ni siquiera cortando la calle. Lo cual te demuestra que a Burrich no es que le importe el tránsito. Lo que no quiere Burrich es que los trabajadores se organizen para enfrentar esta situación. Eso es lo que está atrás. Es realmente una vergüenza lo que está pasando. Y yo llamo a la población a que saque esta conclusión. Por mí, en serio, es un problema de un carril, de dos carriles. Estos son cosas secundarias. Acá lo que quieren hacer es imponer un ajuste que es enorme con toda la fuerza del aparato represivo del Estado. Bien, perdón, perdón. Interrumpa, pero ¿está chequeado que es de la policía bonaerense? Está viendo la imagen, mirá la izquierda. ¿La policía bonaerense, la de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué? ¿Está confirmado? Mirálo. Es personal de la comisaría tercera de Quilmes. Es policía de la provincia de Buenos Aires. La bonaerense. Pero mirálo, acá tenés el uniforme. Acá están los trabajadores de ATE. Miguel, acá está el uniforme. Esto es, están hablando, está el representante de ATE hablando con la policía. Y a tu espalda, adentro de su misa, ahí tenés personal, como decía Gabriel Sonado, de la infantería, adentro del edificio. Sí, seguramente la bonaerense va a empezar a dar explicaciones de la gravedad de la situación. Si los trabajadores tenían alguna bomba, algún artefacto explosivo, si había algún peligro muy grande, porque no creo que la policía entre a un lugar solo porque están haciendo un reclamo laboral. Sobre todo porque desde provincia de Buenos Aires dijeron que no se iban a sumar al protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, que decía que no había que hacer absolutamente nada. Bueno, ahora vamos a empezar a ver todas las explicaciones de esto. Seguramente hay alguna respuesta a por qué estuvieron ahí. Bien, gracias Gabriel por haber venido. Gracias a ustedes y feliz Navidad para toda la audiencia de Crónica que tantas veces me escucha y le quiero mandar felicidades. Una Navidad difícil, pero bueno, vamos a pelear a todos juntos. Bien, gracias Gabriel por venir. Bastante difícil. Hay más información, dale, vamos. Hay más información, dale. Reiteramos. Gracias. Gracias. Gracias.